La competencia por la bota de oro 2022-2023 En el quinto lugar tenemos a Bubur Abdikol Kov del Energetip BGU Minsk de Uzbekistán con 26 goles igual a 26 puntos En el cuarto lugar tenemos a Robert Lewandowski del Barcelona con 13 goles igual a 26 puntos En el tercer lugar tenemos a Harry Kane del Tottenham con 15 goles igual a 30 puntos En el segundo lugar tenemos a Mal Pellegrino del Bodo Glimm de Noruega con 25 goles igual a 37.5 puntos En el primer lugar tenemos a Erling Haaland del Manchester City con 21 goles igual a 42 puntos Si se preguntan por qué jugadores con menos goles tienen más puntos esto significa que las 5 grandes ligas suman 2 puntos por cada gol Ligas como la de Noruega suman 1.5 puntos por cada gol y ligas pequeñas como la de Uzbekistán suman 1 punto por cada gol Ligas como la de Uzbekistán suman 2 puntos por cada gol